Estuvimos visitando los actuales campeones del PIXA Master en Medellín, evento que inició hoy y se extenderá hasta el próximo domingo 8 de septiembre. ¿Cómo es la experiencia de participar en este evento? Un PIXA Master es un reto de vida, es un evento donde cada 10 minutos pueden pasar un montón de situaciones, donde nos aguerreamos, donde disfrutamos, donde nos sentimos muy vivos, donde nos exigimos muy fuerte como grupo de trabajo. Y donde tenemos una particularidad muy bacana y es que enamoramos a muchísimas personas con las recetas especiales que hacemos para ustedes. La variedad de sabores y los ingredientes paisas marcan la diferencia en las pizzas de los actuales campeones. Esta será una semana en la cual las personas de 20 ciudades participantes podrán acceder a una pizza de 30 centímetros por 20 mil pesos. Las expectativas de este año es que tenemos una responsabilidad muy importante, tenemos el honor de defender el primer puesto. Y para eso hicimos una creación espectacular, se llama Sinfonía di Sarono. Toda la información respecto a los restaurantes participantes de ese año puede ser consultada por medio de la cuenta de Instagram, arroba PIXA Master Co. Una gran oportunidad para electar pizzas de la mejor calidad a un módico precio. Realmente lo más importante es aprovechar esa oportunidad, aprovechar esa visita y que las personas salgan muy contentas. No se trata de vender pizzas, se trata de enamorar corazones. Gracias.